Ya sabéis que la rosa siempre ha sido un símbolo de la vida, la belleza, el amor, el misterio, la mística. La rosa es un símbolo inefable, es una metáfora viva y es siempre misteriosa, ¿no? Y dice Yogananda sobre la rosa, corté la rosa e hice sangrar su esbelto tallo, se estremecieron sus pétalos y yo sentí escalofríos, mas aún así me atreví a robar su aroma, mi corazón desgarrado exclamó, tus manos están sucias y quedé mudo, condenado por mí mismo, manchado con la sangre de la rosa. Pero ahora sé que amo a la rosa más que a sus riquezas y prometo nunca más perder o profanar su amor.